¿Qué es la Liga MX? Hemos ya varios años atrás trabajado con este tema, no será la excepción en este torneo de apertura y nos da mucho gusto que una empresa de tecnología, y ustedes verán ahora todo lo que se ha desarrollado para apoyar esta campaña, se sume a una causa de responsabilidad social y que podamos abrir la ventana del fútbol a mandar un mensaje muy claro. Que a través de que durante cinco jornadas, empezando por la próxima jornada doble, empiece a rodar este balón, pues todo mundo entienda que estamos hablándole a las mujeres de todas las edades y mandando un mensaje muy claro, que si jugamos en equipo podemos ganar este partido. Y cada mujer que podamos tocar y que se concientice que esta es una enfermedad que hoy en día mata a una mujer cada minuto en el mundo, pues si jugamos rodos de la mano podemos ganar este partido. Y ganar este partido es ganar en nuestro núcleo más chiquito, en nuestra familia, con nuestra madre, con nuestra esposa, con nuestras hijas, con nuestras tías, con nuestras primas, con nuestras amigas. Si podemos ser claros y mandar ese mensaje que no cuesta nada autoexplorarse y que si tiene un gran beneficio porque prevenir un síntoma con tiempo ayuda mucho a la cura de este mal, pues este balón y el fútbol habrá hecho lo que tiene que hacer en el tema de responsabilidad social. Y por eso nos da mucho gusto que BlackBerry se una a esta campaña, se una a la Liga MX y José María, pues bienvenido a la familia de la Liga MX. Muchas gracias, Decio, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a toda la directiva de la Federación Mexicana y de la Liga MX. Para nosotros es un gran honor poder estar presente, poder ser patrocinador oficial de esta campaña. BlackBerry en México no solamente es un fabricante de equipos, sino que aquí producimos una gran cantidad de los equipos que van al resto del mundo. Y por ende nuestro compromiso con el país va más allá. Tenemos un compromiso social muy grande. Y por eso participar en una campaña como esta, la Campaña Rosa, a través del Balón Rosa, es muy importante y es una responsabilidad ineludible para nosotros. Esta campaña busca crear conciencia, como comentaba Decio, sobre uno de los problemas de salud y sociales más grandes que enfrenta nuestra sociedad. Hubo unas cifras que comentábamos previamente que para mí son muy impactantes. Decio comentaba que muere una mujer en el mundo cada minuto por esta causa. Y uno de los que más me impactaron a mí fue saber que en México el 90% de los casos de cáncer de mama son descubiertos de manera tardía. Entonces este tipo de campañas de conciencia social y aprovechando la gran cobertura de los estadios a través de los medios y de redes sociales que tiene la Liga MX fue la verdad es que una gran oportunidad de nosotros de exhibir ese compromiso social que tenemos con México, con los mexicanos y con las mexicanas. Adicionalmente a este esfuerzo también vamos a tener, vamos a hacer una donación a una asociación en la venta de los equipos Blackberry Curve 9360 Rosa a una asociación de prevención del cáncer de mama. Y también finalmente quiero platicar de otra gran contribución a esta campaña. También hemos desarrollado una aplicación que está disponible para todos los usuarios Blackberry y que está disponible ya en nuestra tienda Upworld de manera gratuita para todos. Esta aplicación nos va a ayudar a tener un calendario que nos indicará cuándo es el momento preciso para hacer esa autoexploración. que nos permitirá también tenerlo programado dentro del calendario de nuestro Blackberry y que incluye información como un video que nos enseña cómo hacerlo de manera correcta. Además de eso la aplicación va a tener también información importante de la Liga MX. Va a tener también aquellos lugares donde van a estar las unidades móviles de la Secretaría de Salud para ayudar al diagnóstico de este padecimiento. Y tenemos un video ahí para mostrarles qué es lo que hace la aplicación. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos de poder participar y como siempre comprometidos con la Liga MX y con México. Muchas gracias José María y recordarles a todos los compañeros periodistas hombres que al igual que yo tenemos madre y familiares femeninos. Así que ayúdenos a mandar este mensaje y a todas las compañeras periodistas que nos ayuden a difundir este mensaje. De nada, no nos cuesta nada, pero cada mujer que podamos tocar y que entienda lo complejo que es esta enfermedad y que por ende se active, se autoexplore, consulte, pregunte y sobre todo se comprometa a combatir esta enfermedad, todos habremos ganado. Y creo que es un partido en el que todos estamos del mismo lado y comprometidos para ganarlo. Entonces, les pido su cooperación jóvenes. Quiero también hacer la entrega a Decio de un BlackBerry Curve 9360 Rosa, que es el equipo que va a ser emblemático, con el compromiso de usarlo durante el mes de octubre mientras esté la campaña. Gracias. Y yo también estaré usando el mío. Déjame sacarlo porque no vayan a pensar que no haya nada. Y yo te hago entrega de la insignia de este proyecto que empezará a rodar a partir de este martes miércoles y durante cinco jornadas tendremos en 45 partidos el tema vigente y estoy seguro que para cuando concluya esta campaña habremos dado un paso adelante a favor de las mujeres mexicanas. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias. Creo que nos piden que toman la foto. Gracias. Ahora sí me pueden hablar por el rosa. Y finalmente, pues creo que tenemos que firmar nuestro compromiso, José María. Claro que sí. Ahí está. Un compromiso firmado. ¿Puedo decirlo, por favor? Gracias. Estamos a sus órdenes, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.